Ante la visita administrativa de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de los Decretos de Ley Étnicos, la Unidad para las Víctimas presentó importantes avances en la adecuación institucional para garantizar una atención oportuna y eficaz a las comunidades étnicas. Durante la jornada, se informó sobre la actualización de los planes de atención a contingencias con la implementación de medidas de enfoque de género, étnico y diferencial. En esta visita administrativa, se prestó atención especial y control a las estrategias de atención humanitaria de emergencia, participación, reparación colectiva, retornos y reubicaciones, entre otros aspectos. Como Unidad para las Víctimas, pudimos visibilizar y evidenciar los avances significativos que hemos realizado desde cada una de las áreas misionales para darle respuesta a cada uno de los decretos ley étnicos. Hay unos avances significativos en la adecuación institucional, en cómo nosotros también nos hemos fortalecido en el enfoque étnico en cada una de las áreas y cómo esto se ha habido reflejado en cada uno de los componentes de la política pública. En el año 2024, esta comisión elaborará el 12º informe que será presentado al Congreso de la República en el próximo mes de agosto, conforme a lo establecido en los decretos ley, verificando y detallando el avance en su cumplimiento.